Querida compañera Toda tu juventud, aunque no hemos jurado amor ante un altar Seguiremos unidos, mujer hasta el final Porque hay una cadena que nos mantendrá unidos El fruto del amor se llaman nuestros hijos El fruto del amor se llaman nuestros hijos Gracias te doy amor porque me has comprendido Tú me has dado calor en momentos de frío Tú me diste a mis hijos que son mi adoración Vos a Carlos adelante, lucharemos los dos Lo mejor que me ha pasado en la vida fue encontrarte Sé que con algo bueno yo tendré que pagarte Hasta el fin de mis días yo te prometo amarte Gracias te doy amor porque me has comprendido Tú me has dado calor en momentos de frío Tú me diste a mis hijos que son mi adoración Vos a Carlos adelante, lucharemos los dos Lo mejor que me ha pasado en la vida fue encontrarte Sé que con algo bueno yo tendré que pagarte Hasta el fin de mis días hasta el fin de mis días Yo te prometo amarte Gracias te doy amor porque me has comprendido Tú me has dado calor en momentos de frío Tú me diste a mis hijos que son mi adoración Vos a Carlos adelante, lucharemos los dos